Tenemos un grupo que ha permanecido en la cantidad desde que se inscribieron hasta pasar por todo el proceso de talleres informativos y de orientación vocacional y hoy justamente están comenzando con ya las materias de acuerdo a la carrera que han elegido, las disciplinas de cada facultad que exige como obligatorias. Tenemos alrededor de 30 preingresantes, bien, es un proceso lento, a este grupo le ha costado un poco más entender cómo es la institución universitaria, en dónde están comenzando un nuevo proyecto de vida y la verdad que muy satisfechos porque tenemos un equipo humano fantástico que los acompaña desde el primer día que llegan a la universidad y los vamos a seguir acompañando hasta que terminan de rendir para ya empezar el año que viene la carrera que han elegido. Justamente, ¿cómo fue el trabajo en estos talleres de orientación vocacional para definir qué carrera van a estar estudiando? Mira, ha sido un trabajo arduo de la gente del área de orientación vocacional en esto de poder mostrarles toda la propuesta académica que tiene la universidad, también con el apoyo de la gente de tecnologías educativas, o sea, toda la parte informática, que ahí la verdad que venían con muy poco conocimiento, tenían poco conocimiento de las carreras que la universidad tiene, entonces fue muy interesante porque es como ponerlos en situación, o sea, en dónde están. Y una universidad tiene estas carreras, que es una carrera universitaria, cómo nos vamos a manejar de ahora en más, que no es tanto el venir, sino que usar la tecnología también es muy importante. Estamos también con los talleres de orientación del aprendizaje, en donde ellos ven técnicas de estudio. Y bueno, es un acompañamiento intenso porque necesitan mucha ayuda en esta primera etapa. Y ahora empezamos con esta otra, en donde ya es un poco la parte de ellos, a ver cómo empiezan a estudiar, cómo es volver a leer, a estudiar, a preguntar, a ponerse en situación de estudiante, que es lo que por ahí la mayoría hace mucho tiempo que no hacen. Y con el tema de orientación vocacional han elegido la mayoría carreras de la Facultad de Ciencias Humanas. Puntualmente, enfermería, que viene siendo una constante, sí bastantes casos con trabajo social, algunos abogacía, y tenemos un solo aspirante en ingeniería y otro en exactas. ¡Gracias!